¡Stop! Ahí nomás, Joel, por favor, ahí nomás. Sí, pasa. De ahí no puedes pasar. Este será un día de sorpresitas. ¿Ese oso de dónde lo conseguiste? ¿Puedo verlo? ¿Me lo prestas? ¡Ven aquí, niña! ¡Sorpresotas! Te vi con Jimmy González. Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Aquí sí podemos hablar. ¿Por qué tanto misterio, señora Francesca?